¿Me pueden contar cómo es esto que vamos a ver ahora? Yo me estaba imaginando que el actor estaba no solamente en la etiqueta, sino que sabía más o menos por dónde venía Samuel. No, no. Bueno, hay como un furor en este último tiempo, sobre todo en las redes sociales, que se ven nombres de locales con, o mejor dicho, emparentados con alguna parte del apellido de algún famoso. Este es el caso de una chica chilena, mamá de dos chicos, que puso un local de venda de miel y utilizó la foto y el apellido de un famoso. Bueno, lo que nombró, denominó es Miel Gibson, justamente. Buen inicio. Le gusta. Pero le trajo problemas, chicos. Esto a la creadora, a la que se le ocurrió poner el nombre del actor. Nunca imaginó que le iba a llegar al bueno de Mel. No, no. Pero por esto que les decía a las redes sociales, porque se hizo como un boom mostrar algunos locales que tenían nombres de famosos. A propósito. Y hubo problema con Miel Gibson. A propósito de lo que decís, Gabriela, ese boom, a través de las redes sociales, recibió un apoyo enorme la creadora, justamente, de esta marca. Pero tiene que afrontar ahora una denuncia del actor australiano, justamente por utilizar o remitir al nombre del actor, está bien, dice Miel Gibson, pero remite también a su figura porque se utilizó la etiqueta con la figura de él. Se llama Joana Agurto y le puso a su producto de dulces el nombre del actor con una letra cambiada. Las redes fueron su mejor aliado, pero no pasó mucho tiempo y le llegó un problema legal. Las redes sociales ardieron hace unas semanas con el ingenio de esta emprendedora, que bautizó su marca como Miel Gibson y el eslogan es, solo para valientes. Es más, le puso una ilustración de la cara del actor. La profesora ahora debe lidiar con los abogados del actor y director, Miel Gibson, a quien, obviamente, hace referencia a la marca y que amenazaron con demandarla. Sin embargo, y antes de iniciar un juicio extenso, la mujer arregló con los letrados que asesoran al protagonista de Corazón Valiente. Estoy vendiendo esto para darme vuelta y sobrevivir, resistir. Porque esa es mi frase, yo estaba resistiendo este periodo de pandemia. Me encuentro sobredemandada porque, finalmente, demandada en el buen sentido. La gente expresó con tal nivel que de 1.200 seguidores pasé a 15.000. La gente empezó a manifestarse en apoyo a esta causa que tenía que ver con vender miel y no usar una imagen de nadie, sino vender miel. Terminado el conflicto con el actor, ahora tiene otro problema. Una empresaria se apuró y registró como propia la marca de Joana, salvo que la llamó Miel de Ulmo Gibson, Chile. Ahora la situación amenaza con poner en riesgo el negocio de la emprendedora chilena. No, el último dato. Tremendo. El último dato, tremendo. No sé si nos mira Mel. ¿Nos mirará Mel con el sistema? Nunca lo sabremos. ¿Mel o miel? No sé cuál estará mirando. Porque puede ser que Miel y Gibson también. Pero Mel, por favor, no es momento de una demanda. No, sobre todo de la pandemia. Es cierto, nadie quiere que su nombre y su cara estén en ningún lado. Última a pedirle que saque la foto y nada más. Claro, claro.